¡Vamos al cuarto y último round de esta pelea! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un aplauso para estos peleadores, venga, venga, el ánimo. Gracias por ver el video. A los 48 segundos del cuarto round, en su segunda pelea, haciendo aparición nuevamente Jesús Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!